El cuerpo lo obtuvimos a partir de tareas de investigación que nos llevaron hacia un lugar específico relacionado con la incorporación de diferentes informes que nos permitieron orientar una investigación hacia este sector. A partir de allí, ya desde la jornada del día lunes, se estaba haciendo gastrillaje en esa zona. Circundancia que no trascendió porque justamente estábamos bajo la reserva de las actuaciones a la fin de poder trabajar adecuadamente con el personal, que en este caso colaboró con la gente de la división de homicidios, que es el personal de búsqueda y rescate de esta provincia. ¿Esto lo declaró Zambrini, que el cuerpo fue de estar por ahí? ¿Cómo llegan a este dato? No, ni el imputado, ni su madre, ni ningún integrante de la familia nos dio absolutamente ningún aporte para el investigador. ¿En qué se dio la doctora? En principio, lógicamente, falta la colaboración científica para concluir en qué se trata de ella. Lo que sí podemos adelantar es que está con las mismas prendas de vestir que la noche en que desapareció, de manera tal que es un dato indiciario importante, que posteriormente va a ser que el cuerpo... ¿Qué se le diría a que el cuerpo lleva allí el cuerpo, más o menos? ¿Y estaba en una bolsa? No, esa es una evaluación que la tiene que hacer el personal idóneo del SIF. Nosotros ya trasladamos a la gente de acá, de entomología, del cuerpo forense, para el levantamiento del cuerpo y para eventualmente la toma de muestra necesaria para establecer la data de muerte. Y una vez acá, que en la misma jornada se va a realizar la autopsia, vamos a tratar de establecer el mecánico... ¿Pero en la bolsa, el cuerpo, doctor, estaba a la vista o ocultado? No estaba a la vista. El cuerpo estaba en una zona de estos abismos que hay en el sector de la cornice, es decir, estaba en una suerte de acantilado. ¿No estaba enterrado? No, 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 no. Estaba en una hipótesis que nosotros manejamos de que el cuerpo haya sido arrojado desde el vehículo. Es decir, en un lugar donde pudo haber estacionado y arrojado el cuerpo es lo que nos permitió a nosotros establecer zonas de referencia donde realizar... ¿Cómo llegan al lugar? ¿Cómo llegan a la zona de mensajes que se dijo que se mandaron a realizar a otra provincia? Es una tarea mancomunada que, lógicamente, en grandes puntos nos mantenemos en reserva porque significa el logro de toda una tarea de trabajo, no solo del equipo nuestro de la fiscalía, sino de la gente de la división de homicidios y hoy en día de la gente de búsqueda y rescate de la provincia. Toda esa tarea nos llevó a concluir en diferentes hipótesis. Sobre esas diferentes hipótesis realizamos búsquedas en diferentes sectores que geográficamente coincidieran con la referencia de búsquedas, ya sea con datos de testimoniales, con datos de información telefónica, antenas, cámaras de seguridad, que nos brindaron un periodo en el cual el causante se podría haber movido, ir y volver hasta su casa. Ese punto referencial nos daba un tiempo desde ese lugar hasta su casa. Teníamos nosotros un periodo de tiempo que nos permitía presumir de que podría haber ido y vuelto en el periodo en el que nosotros detectábamos que él estaba. A partir de allí se organizó una búsqueda referenciada con puntos exactos sobre la cornisa para establecer los puntos donde podría bajarse. Se dejó con un equipo especializado en determinados abismos porque el sector a rastrillar era un total de... ¿Cuántos metros de la habitación? ¿Cuántos metros de la habitación? No, la verdad que no tendría ciencia cierta. Nosotros establecimos un grupo de búsqueda programado de 38 kilómetros. El hallazgo se produjo al kilómetro 15 de esa referencia de búsqueda. Es decir, estamos aproximadamente por llegar a la mitad del sector de búsqueda. ¿En qué estado se encontraba el cuerpo? El cuerpo está, lógicamente, en estado de descomposición por las características del lugar, digamos, como es un lugar donde está oculto y donde está en una pendiente, evidentemente no ha sido afectado por animales y lo que nos va a permitir, calculo yo, mayor precisión a la hora de la autopsia, pero de todas formas esto va a ser sometido a las tareas de... ¿Y eso? A la familia de Paola, sabemos que se entrevista con ellos. Sí, nosotros al momento de tener la referencia exacta, que fue a las 11 y 40 de esta mañana, hablamos con la madre de Paola para confirmar esta información, sobre todo para permitirle que sea ella la que se entere primero por una cuestión de respeto que es el mecanismo y el móvil que siempre nos manejamos nosotros, tratar de hablar primero con la víctima y posteriormente, bueno, le informamos la noticia que en principio es coincidente la vestimenta del cuerpo con el de ella. Gracias. 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 Gracias.